Antonio Cánova. Monumento funerario de María Cristina de Austria. Las tumbas y estelas funerarias, realizadas y proyectadas por Cánova, no son sólo retratos funerarios de sus destinatarios, sino imágenes arquetípicas de la muerte. En la espléndida y escenográfica pirámide del monumento funerario de María Cristina de Austria se reúnen las cualidades más significativas de la obra artística del escultor italiano. Cánova había retomado una idea previa para hacer un monumento a Tiziano en la chiesa de Ifrati de Venecia. Partiendo del lado izquierdo, una procesión se dirige a la entrada, integrada por un anciano acompañado por una joven, la piedad, mientras una mujer de avanzada edad, la virtud, junto a dos niñas, lleva las cenizas a la sepultura, mientras la felicidad porta una medalla que simboliza la inmortalidad. En la esquina contraria se ubica el ángel de la muerte sobre un león.